¿Tú qué haces? Yo escribo. ¿Cuántos? Para niños. ¿Cómo sabes? Te googleé. ¿Qué pasa? Me gusta. Creo que sí me gusta. ¿Crees? Creo. ¿Cómo supiste que era yo? Tienes esta sensación de que íbamos a estar mucho tiempo juntos. ¿Por cómo me veías? ¿Cómo es esa mirada? Te amo. Oye, tienen que ver a la nueva novia de mi ex. Vesto, posando al horizonte. No. ¿Por qué les encanta hacer eso a las mujeres? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Eres muy bien, me está desacordando. No es bien. ¿Quién es él? Un amigo, Juan Pablo. Es que ¿por qué me tengo que enterar por unas fotos? Que no venía el caso. Llevábamos unas semanas ahí. ¿Qué? Sí, sí, tengo un problema. Nada más dime si hiciste algo con él. ¿Qué? Sí, sí, tengo un problema. ¿Qué? ¿Estas en el caso? ¿Y tú te晴 outcomes? ¿Qué? Gracias por ver el video.